En nuestro curso, el resultado de aprendizaje está enfocado a que los estudiantes, ustedes puedan identificar las características esenciales para la construcción de una convivencia ética y ciudadana, que en especial sea respetuosa de la diversidad social, que entienda las diferencias pero que no discrimine, que no sean deficiencias. Respetar también esta diversidad cultural o ideológica en un contexto local y global. Y también buscamos plantear preguntas y cuestionamientos sobre todo este contexto. En nuestro curso nos enfocamos básicamente en el desarrollo de dos competencias. El primero es el aprendizaje autónomo. Nosotros, al ser un curso de primer tramo, es decir, de primer semestre, nos enfocamos en alcanzar la competencia de aprendizaje autónomo a través del pensamiento crítico. Es decir, que en el curso vamos a hacer una serie de análisis, reflexiones, vamos a plantearnos preguntas que nos permitan desarrollar este pensamiento crítico. Y por otro lado, tenemos que desarrollar la siguiente competencia que refiere a la ciudadanía local. Que no es un término erróneo, sino que básicamente se enfoca en que podamos establecer cómo ser ciudadanos del mundo, ciudadanos de un mundo globalizado. Nuestro curso está dividido básicamente en cuatro unidades. En la primera unidad veremos el tema de las preguntas y dilemas éticos. Evidentemente, veremos una parte introductoria de qué es la ética, cuál es la diferencia entre la ética y la moral, qué podría constituir una pregunta ética y cuál no. Y también veremos el tema de los dilemas éticos, en qué momento estamos frente a un dilema ético, cuáles son las características de los dilemas éticos, la diferencia de los dilemas éticos y los problemas éticos. No solo reconocerlo, sino también identificar cuáles son las consecuencias de los mismos. En la segunda unidad veremos el tema de la ciudadanía moderna. Vamos a estudiar los antecedentes del concepto de ciudadanía que se remontan a las polis griegas en la edad antigua. Y cómo este concepto ha ido evolucionando a lo largo de los años hasta tener el concepto moderno de ciudadanía, el que tenemos en la actualidad en los estados. En la tercera unidad veremos el proceso de globalización. Veremos que hemos tenido distintos procesos de globalización a lo largo de la historia del hombre. Y sin embargo, seguimos viviendo un proceso de globalización sin precedente, que ha tenido o que tiene, mejor dicho, unas características muy peculiares, ya que el boom de la tecnología ha hecho que este proceso de globalización tenga un alcance inimaginable comparado con las revoluciones anteriores, por así decirlo. Y es algo que sigue en movimiento, es decir, la globalización es un proceso dinámico, no estático. Y en la cuarta unidad veremos cómo, en este contexto del mundo globalizado, necesitamos tener una responsabilidad y una convivencia ética. Es decir, cómo podemos ser ciudadanos de un mundo globalizado comportándonos de forma ética dentro de este contexto. Respecto a nuestro sistema de evaluación, siendo este un curso blended, es decir, que tiene horas sincrónicas y trabajo autónomo asíncrono por parte de ustedes, los estudiantes, nuestro sistema de evaluación consiste en las evaluaciones formales, que son la evaluación de entrada, el consolidado 1, la evaluación parcial, el consolidado 2 y la evaluación final. Tenemos ciertos entregables que van a desarrollarse de forma sincrónica, como son el consolidado 1 respecto a un trabajo grupal, a un cuestionario individual, de la misma forma en el consolidado 2. Y esto constituye el 70% de la evaluación de consolidados. También tenemos un 30% que corresponde a las actividades de trabajo autónomo en línea que ustedes van a desarrollar en sus horas de revisión de curso asíncronas. Es decir, ustedes tendrán que ver ciertos videos, revisar material bibliográfico, contestar foros con preguntas que generen debate y discusión, y eso les generará una nota también que es el 30% de los consolidados. Nuestra evaluación parcial es un trabajo individual grupal. Vamos a tener un cuestionario individual y un trabajo grupal, que les equivale al 25%, tiene el 25% del peso. Y nuestro examen final también es de índole individual grupal. Tenemos una parte individual y una parte grupal, que constituye el 35% de la nota. Y además, obviamente, el curso tiene una evaluación sustitutoria que puede ser de todas las unidades, que es posterior a la evaluación final y que reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores, según fuera el caso. En este último año, hemos tenido que ser testigos de situaciones bastante complicadas, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo, a raíz de la pandemia del COVID-19. Esta pandemia nos ha demostrado una vez más y de forma fuerte y clara que somos un mundo globalizado y que el alcance de la globalización es un alcance sin precedentes. Nuestro país es un país o es una nación que se define a sí misma como una nación democrática, es decir, que tendría que tener participación de todos sus ciudadanos en igualdad de condiciones. Sin embargo, a raíz de la pandemia hemos podido ver con mayor claridad, y no quiero decir que antes no sucediera, sino que de repente ahora se ha vuelto más evidente. Hemos tenido que ver realidades que nos permiten afirmar que no todos los ciudadanos estamos en capacidad de jarzar nuestros derechos en igualdad de condiciones. Y eso es bien complejo, es bien, bien complejo, porque esta pandemia ha demostrado que vivimos en un estado de mucha desigualdad, ¿no? Un estado que le pide al peruano que para evitar el contagio se lave las manos tres veces al día o más, según sea necesario, pero no provea a toda la población de agua y desagüe, ¿no? Que pide que las personas se cuiden y sin embargo no les da las condiciones básicas, ¿no? Les exigen que no realicen las compras de forma diaria y sin embargo está demostrado que más del 30% de la población peruana no cuenta con un refrigerador. Les exigen que hagan clases virtuales y no tienen ni siquiera alumbrado, ¿no? Todas estas condiciones, las largas colas que hemos visto para conseguir oxígenos, cómo la gente ha lucrado con la enfermedad, ¿no? Cómo ha lucrado con esta necesidad de sanar a sus enfermos. Y el estado no ha hecho la gran cosa, ¿no? La pandemia definitivamente ha evidenciado muchas desigualdades, destacando incluso la presencia de ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Cosa que no tendría que ser. La pregunta es, ¿por qué considerar dentro de una nación democrática ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda? Y esto nos lleva a una reflexión importante, ¿no? Cómo nuestro comportamiento ético debería luchar contra estas desigualdades. Por eso yo les decía al inicio de la presentación del curso que una de las obligaciones del curso es que ustedes puedan tener una reflexión de cómo ejercer su profesión, ¿no? En un sentido ético. Y esta palabra ética es una palabra muy común, muy conocida, muy usada, pero realmente, ¿qué significa? Pues lo ético viene a ser este conjunto de valores, ¿no? Respeto, solidaridad, justicia, igualdad, pertenencia, que nos permiten construir ciudadanía. Es decir, sin un comportamiento ético, construir ciudadanía es imposible. Y ese es un reto que ustedes, como estudiantes, tienen ahora y un reto mucho más complicado. Porque no solo es construir ciudadanía, sino construir ciudadanía en un mundo globalizado que es un reto aún mayor y más grande, ¿no? Entonces, espero que esta introducción del curso les permite entender el panorama de lo que vamos a tratar y los anime a seguir con nosotros. Gracias.